www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, justamente nuestro director titular, el maestro Michael Meissner, ha diseñado un repertorio muy, muy exclusivo, dedicado para esta conmemoración. En ese sentido vamos a interpretar dentro del repertorio, ahora hablar del compositor Bustamante, que es un compositor ecuatoriano, también la victoria de Beethoven y también la obra de Tchaikovsky, que se llama 1812. Pero además, como ya le había comentado, vamos a tener una interpretación de un estreno mundial del compositor Jorge Oviedo, que justamente se inspira en la batalla de Tarqui, es un compositor ecuatoriano y que como gran novedad, lo vamos a estrenar este 23 de febrero en el templete de Tarqui a las 11 horas. Esto lo estamos articulando con la banda del ejército, como lo mencionó, articulándonos también con la gobernación, con la tercera división del ejército de Tarqui y que lo dedicamos como Orquesta Sinfónica de Cuenca a toda la población en conmemoración de esta batalla, que realmente es un hito histórico para nuestro sector sur, la cual queremos llevarla y disfrutar junto con los ciudadanos invitados a este gran concierto. Va a ser una conmemoración muy especial y donde obviamente va a primar también la puntualidad, así que a las 11 en punto del viernes 23 esperamos que sin ningún inconveniente pues comenzar de manera puntual a las 11. Es la única vez y exclusivamente para el viernes 23, solo vamos a tener una sola interpretación de este repertorio en el sitio donde se celebró justamente la batalla. La logística es compleja, intervenir en un espacio abierto siempre hace mucho más difícil toda la puesta en escena de este tipo de eventos, pero lo estamos articulando y llevando a cabo con tantísimas instituciones que queremos que se sumen para que finalmente quienes disfruten de esta interpretación sea la ciudadanía.